Yo también con la grabación, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, muchas gracias por su asistencia. Nos disculpamos de antemano por el cambio de horario, pero me da mucho gusto ver, en fin, que muchas de ustedes hayan logrado asistir. Yo les recuerdo, estamos en este curso sobre titulado Neoliberalismo y Alternativas Económicas en México, cinco sesiones, hoy es la tercera de las cinco sesiones, y les recordamos de que es importante, al final Mauricio les recordará de que es importante pasar la asistencia en el chat de Zoom, se les va a recordar varias veces al respecto para su constancia. Antes de darle la palabra al ponente y presentar al ponente y al comentarista, quisiera brevemente simplemente recordar dónde estamos en el marco del curso. El objetivo del curso es comprender la estrategia de desarrollo implementada en México, particularmente durante 1988 hasta 2018, es decir, casi 30 años, denominada como estrategia de la liberalización y no necesariamente como neoliberalismo, entender, comprender los fundamentos conceptuales y particularmente concentrarnos en alternativas a lo implementado durante estas tres décadas en México. Más allá del análisis conceptual y de política económica, el énfasis del curso entonces se concentra en alternativas. Ya empezamos en el primer curso con un grupo de alternativas, discusiones también en la segunda sesión por parte de la CEPAL, discusiones sobre alternativas en el ámbito macroeconómico, en el ámbito del empleo, del comercio exterior, entre muchas otras. Les recuerdo brevemente, y los invito a revisar el portal, acá el Instituto ha hecho un gran esfuerzo de poder revisar los videos, de poder revisar también las lecturas que nos ofrecen los ponentes, las comentaristas, y los invito a revisar entonces este material. Yo les recuerdo que entonces la estrategia de la liberalización impuesta en México durante estas tres décadas planteó una rápida estrategia desde el sexenio Salinas de Gortari, con pensadores, como se señaló en la primera sesión, como Pedro Aspe, Córdoba, Montoya, entre muchos otros, y que enfatizó el tema de la estabilidad macroeconómica, particularmente el control de la inflación y del déficit fiscal, una rápida orientación exportadora a través de una profunda liberalización de las importaciones y la privatización del aparato productivo y por ende también de las empresas para estatales para permitir justamente una orientación exportadora. Esta nueva estrategia de desarrollo no solo rompió con la industrialización sustitutiva a importaciones, fue un tema relevante en la sesión pasada por parte de Jorge Mario Martínez de la Cepal durante décadas, sino que también, es importante reconocer, logró una cierta estabilidad macroeconómica en cuanto al control de la inflación y del déficit fiscal, así como una orientación exportadora del aparato productivo. Pero generó también todo un grupo de costos, yo les diría macroeconómicos, en el ámbito de los empleos, en el ámbito del comercio. Destacamos en la primera y segunda sesión, en fin, una generalizada polarización socioeconómica y de que la nueva estrategia de desarrollo generó presiones macroeconómicas sobre el tipo de cambio, toda una discusión del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria, preocupación de esta nueva estrategia, entre otros. El tema de la ineficiencia, de la desigualdad propuesta por la Cepal, me parece que es un tema relevante en estos debates. Hubo una serie de comentarios que dejo de lado y yo simplemente les recuerdo entonces que en la sesión de hoy y en las siguientes dos sesiones, entonces será fundamental comprender las diferencias de las políticas implementadas durante tres décadas y las diferencias con las políticas desde 2018 para tener clara una discusión sobre alternativas y esta discusión sobre alternativas no es relevante, yo les diría solamente como académico, sino que también me parece que para el próximo periodo 2024-2030, es decir, cuál ha sido el proceso de aprendizaje en este sexenio para el próximo sexenio destacando el tema de alternativas. Yo de nuevo agradezco mucho a los ponentes del día de hoy, le doy la palabra entonces a Rodrigo Mariscal Paredes, yo les recuerdo, Rodrigo es licenciado en la Facultad de Economía, maestría en Economía por el Colegio de México, colegas ahí en la UNAM, y bueno, hoy en día es economista en jefe titular de la Unidad de Planeación Económica en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un actor clave como hemos destacado en las sesiones pasadas en el manejo de la macroeconomía desde 2018 y por supuesto que antes. Entonces, muchísimas gracias Rodrigo por tu tiempo, adelante por favor. Muchas gracias Enrique por la invitación y gracias a todos, la verdad es que nunca pude tomar tu materia de Economía Mexicana y siempre me arrepentí porque nunca se me cuadró, pero es un profesor muy estimado y muy admirado de ir a la facultad. Y bueno, un poco les quiero hacer una presentación, voy a presentar unas láminas, déjenme, avísenme si se puede ver ya. Perfectamente, sí. Se ve muy bien. Se ve bien, correcto. Pues básicamente lo que preparé es una presentación donde quiero mostrarles cuáles han sido los pilares desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda, claro, desde luego hay otros pilares también, no necesariamente económicos, sociales, políticos, desde los significados económicos que ha sido, digamos, este sexenio y probablemente lo que vayamos a seguir viendo en la próxima administración. Entonces, me parece muy pertinente el comentario, Enrique, sobre el neoliberalismo. El neoliberalismo como corriente de pensamiento es muy interesante estudiarlo, analizarlo, pero aquí me quiero enfocar a algo muy práctico que es el neoliberalismo como práctica de política pública y pues ya han expuesto los beneficios, pero aquí me quisiera concentrar en cinco problemas que heredó México en 2018 sobre el pensamiento, doctrina neoliberal y políticas públicas asociadas al neoliberalismo. Básicamente son cinco de las principales. Desigualdad de ingresos, como ya lo sabemos, las políticas neoliberales no ven en sí mismo tratar de beneficiar o disminuir la desigualdad, ya sea en sus tres versiones, en su versión funcional, es decir, la distribución al interior de las fábricas, no le importa tampoco mucho la distribución al interior de los hogares y tampoco la distribución regional del ingreso. Vemos también que, digamos, la crítica ha sido que ha tenido deterioro de empresas públicas y servicios públicos, esto por un tema de privatización y relegar un poco el espacio clave de algunos sectores estratégicos en la economía, darlos a algún privado para que los desarrolle y algunos servicios públicos que de alguna manera algunas veces se han deteriorado. El tercer punto es la redistribución de protecciones laborales. Esto, pues, debilita los derechos laborales, debilita el poder negociador de los sindicatos y algunos empleos precarios que, con áreas de competir, que es el principal objetivo, pues, relegan también y dejan de lado a los ingresos laborales y a los derechos laborales. La otra es concentración del poder corporativo, pues, esto es una tendencia natural del capitalismo de poder concentrar y, digamos, a veces no permitir suficientemente competencia que permita a grandes empresas diluirse y empezar a tener un mejor resultado en el mercado en términos de precios e intercambio. Y, finalmente, pues, de regulación ambiental, donde el enfoque, pues, claramente no es promover o evitar la sobreexplotación de algunos recursos naturales, sino más bien, pues, buscar toda la explotación que se pueda. Entonces, habiendo dicho esto, les voy a presentar cuáles han sido los cuatro pilares donde esta administración ha construido y ha tratado de un poco revertir y cambiar las tendencias que ha habido en los años anteriores. El primero yo diría que es reforzar los ingresos de los hogares de estratos más bajos, sobre todo concentrarse en estratos de ingresos de salario mínimo, cancelación de esquemas de subcontratación que de alguna manera iban en prejuicio de algunos trabajadores donde no gozaban de algunos servicios o ya prestaciones básicas de ley, exentos programas de personas mayores, personas con discapacidad, donde estos programas de alguna manera tratan de crear una red social y proteger a personas lo más, las más vulnerables de la población y un aumento del ingreso entendido como que este va a ser un impulsor del mercado interno y del consumo interno. El segundo pilar es proyectos de desarrollo regional con inversión pública presupuestal. Esto también ha sido un cambio significativo en el sentido de que si ustedes ven la tendencia que llevaba la inversión pública de 2009 a 2020 prácticamente fue de que cada año tenía caídas persistentes y a partir de 2021 cuando empezaron el despliegue ya fuertemente de todos los proyectos de infraestructura hemos visto que la tendencia se ha revertido y ahorita pues vamos a una tendencia positiva y esperamos que siga creciendo todavía más. El tercer pilar es reforzamiento de políticas por el lado de la oferta. Aquí hemos tratado de hacer políticas de acuerdos de precios, certidumbre sobre tasas de interés, no estar cambiando las tasas a cada rato para no dar pie a volatilidad o incertidumbre sobre cuál va a ser los retornos y los costos laborales o los costos que la gente va a tener que enfrentar. Eficiencia recaudatoria como una de las principales fuentes de recursos de ingresos para la hacienda pública y renegociar pues algunos tratados como el T-MEC, buscar la infraestructura, energía y modernización de algunas aduanas para facilitar el comercio y permitir que la oferta exista siempre y cuando también la demanda esté acompañada. Y finalmente pues digo no puedo negar la cruz de mi parroquia pues finanzas públicas sanas donde hemos tratado de mantener la deuda pública estable en un nivel sostenible donde no se presionen las tasas de una manera excesiva y pues manejo fiscal digamos prudente en un sentido amplio. Entonces déjenme pasar a mostrarles un poco cuáles han sido los resultados. Aquí lo que quiero hacer es un poco mostrarles los datos cómo se han cambiado a partir de distintos periodos o distintas administraciones que han habido en el pasado. El primero pues es básicamente el crecimiento en periodos sin recesión. Aquí lo que hacemos es que quitamos del PIB aquellos periodos donde tuvimos caídas fuertes por alguna recesión y excluimos del ciclo económico aquel crecimiento que fue negativo o que fue depresivo. Desde luego que las tres administraciones tanto de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto pues prácticamente no tuvo recesiones y el actual presidente pues tuvimos la pandemia. Quisimos aislar esa fase para un poco mostrar cuál ha sido la dinámica del crecimiento sin incluir periodos recesivos que pues en realidad no han sido responsabilidad o han sido consecuencia de alguna mala administración sino han sido choques exógenos que afectaron la economía. Y aquí lo primero que se puede ver es que pues en realidad la pandemia tuvo un choque muy fuerte sobre la economía mexicana de tal manera que si una vez si la retiramos del análisis estadístico pues vemos que el crecimiento en la economía nacional pues ha sido relativamente comparable con otros periodos, ¿no? Quizá un poquito más bajo que otros periodos pero no ha sido mucho más bajo de lo que algunos pensarían. Y esto es importante por lo siguiente porque esto ha creado al interior de ese crecimiento ha habido categorías o cualidades muy diferentes del crecimiento que se ha dado en otros periodos. Sobre todo como yo les destacaba al principio el crecimiento de la inversión ha sido bastante, bastante notable. Como pueden ver en la lámina la inversión no solamente ya recuperó el nivel prepandemia sino que está en niveles máximos históricos. No ha habido una inversión tan grande como la que estamos observando ahorita y buena parte de esta inversión está apoyada en la inversión pública como voy a mostrar un poco más adelante. En términos de creación de empleo pues ha sido bastante, bastante bueno sobre todo esto es importante a la luz de que no sé si recordarán en algún momento se hablaba de que los aumentos al salario mínimo o los beneficios laborales excesivos por llamarlo de alguna manera esto de alguna iba a afectar la cantidad de empleo iba a reducir el empleo. Pues aquí se puede ver que en realidad la creación de empleo y las mejoras laborales en ingresos y en prestaciones pues ha sido más bien un fomento al empleo yo diría por el lado de la oferta sobre todo en algunos sectores que históricamente habían estado con baja participación este es el caso por ejemplo de las mujeres en México tenemos una relativa baja participación de mujeres en la economía inició el sexenio alrededor de 44% de las mujeres ofertando su trabajo como porcentaje de la población y ahorita estamos alrededor de 46% quizá creciendo un poquito más entonces esto ha hecho que la oferta laboral aumente pero también ha creado demanda laboral en el sentido de que el crecimiento y la distribución del ingreso fomenta el mercado interno y aumenta la demanda de empleo entonces esto digamos es indicio de que no necesariamente las políticas neoliberales que había antes sobre la contención de los salarios eran benéficas para la población para la población trabajadora en particular no pero tampoco eran beneficios benéficas para toda la economía y aquí también un poco mostrando las dos caras de la moneda que es la cantidad de empleo y el salario que reciben los trabajadores aquí mostramos la masa salarial es decir cuánto ganan los trabajadores que están empleados en la economía aquí solamente tomamos los datos del IMSS y aquí pueden ver que durante prácticamente todos los años desde 2006 a 2018 poquito más la masa salarial crecía a una tendencia relativamente baja y a partir de 2021 cuando después de que salimos de la pandemia este crecimiento ha cambiado completamente de tendencia y está pues en igual en máximos históricos en términos de ingreso de la población trabajadora la tasa de desempleo también ha sido bastante bastante baja esto igual a la luz de lo que hemos visto en términos del salario mínimo y las los cambios en la política laboral que también en algún momento se creía que esto iba a afectar el empleo pues un poco se puede ver que aquí tenemos niveles de desempleo históricamente bajos y también en beneficio de la población trabajadora entonces un poco para redondear me gustaría mostrarles lo que ha pasado con los ingresos y en particular la pobreza laboral como se puede ver pues básicamente tuvimos 15 años de un ingreso laboral bastante precario y bastante limitado aún en términos reales estancado yo diría y si uno aislía la pandemia y ve lo que ha pasado recientemente pues básicamente los ingresos laborales pasaron de 3 mil pesos en términos reales de pesos de 20 24 a 4 mil pesos y esto ha tenido un efecto fundamental en la pobreza laboral que pasó de 40% a prácticamente 35% de la población entonces un poco para redondear la idea de lo que les decía un poco al principio este ha sido uno de los pilares más importantes yo diría de la actual administración buscar que los trabajadores tengan un mayor porcentaje del pastel y que tengan mucho más empleo de lo que había tenido la economía en periodos anteriores desde luego el tipo de cambio pues se ha mantenido yo diría relativamente estable generalmente teníamos volatilidad y depreciaciones este no ha sido el caso se ha mantenido bastante estable entonces esto es otro de los de los factores que me gustaría recalcar ahora déjenme pasar a hablar sobre los grandes proyectos de desarrollo regional y de inversión pública presupuestal primero como les decía pues básicamente la inversión bruta de capital ha venido creciendo de manera importante sobre todo después del periodo de la pandemia pero también ya ha alcanzado un nivel que no había llegado en periodos anteriores la inversión privada ha sido fundamental para este crecimiento pero también ha venido acompañada de la inversión pública y aquí quiero recalcar que esta inversión pública ha tenido una naturaleza bastante positiva en el sentido que ha sido ha ido acompañando a la inversión privada es decir la inversión pública no ha venido a desplazar inversión privada sino que ha venido a complementar la inversión privada yo diría que en muchos casos ha sido la punta de lanza para poder detonar más inversión privada en términos del crecimiento económico esto también es muy importante recalcar porque como les decía la fuente de de desigualdad regional en México que por mucho tiempo fue muy importante hubo estados que prácticamente estaban relegados de la actividad económica nacional y venían creciendo con unas tasas muy muy bajas y muy precarias entonces aquí lo que queremos mostrar es que durante pues básicamente las dos administraciones anteriores si uno ve las tasas medias de crecimiento de los cinco años este comparativamente hablando pues este sexenio se lleva bastante bastante más crecimiento de los que han tenido en muchos años anteriores y esto un poco abona lo que les decía de buscar que la desigualdad no solamente se refleje en ingresos sino también en regiones a través de el país y aquí un poco lo que quiero mostrar es los distintos proyectos que ha habido durante la administración para pues reafrendar esta apuesta por el desarrollo regional pero también un poco para mostrar la capacidad que tiene la economía mexicana para poder ser una economía mucho más dinámica mucho más diversificada pero también mucho más encabinada con los procesos exportadores y vinculada entre el mercado interno no me quiero detener mucho si quieren podemos regresar a esto pero pues básicamente son proyectos que se muestran en el mapa que tiene que ver con carreteras trenes de pasajeros trenes de carga corredores modernización portuaria modernización de aguanas a lo largo de la frontera y algunos proyectos de generación eléctrica como eólica solar hídrica repartidos a lo largo del del mapa pero bueno fundamentalmente ustedes conocen los proyectos más más relevantes de la administración pues se han volcado en el sur sureste ahora déjeme pasar un poco a tocar el tema del reforzamiento de las políticas por el lado de la oferta aquí pues básicamente la apuesta ha sido que México se vinculie todavía más al mercado externo a aumentar su capacidad exportadora y que sea una economía dinámica donde se creen empleos y se creen mayores inversiones obviamente nacionales y extranjeras y aquí por ejemplo podemos mostramos básicamente lo que ha venido siendo las exportaciones de México en el mundo México tocó su punto más alto en 2000 después de la entrada del del Telecam y básicamente pues después de que China entró a la OMS y empezó a comernos buena parte del mercado norteamericano sin embargo pues básicamente a partir de 2015 2016 cuando empezaron los conflictos comerciales nosotros hemos venido ganando un espacio muy importante en el comercio global y en particular un espacio en pues las exportaciones hacia Estados Unidos y esto también ha supuesto que tengamos mucho más inversión extranjera directa si uno quita digamos periodos como la venta de Banamex la venta de Grupo Modelo pues uno ve una tendencia clara de mayor inversión extranjera directa y aquí yo agregaría además de esto se da en un contexto donde el mundo está invirtiendo menos inversión extranjera directa afuera es decir si ustedes ven cómo se ve la inversión extranjera agregada lo que van a ver es que la tendencia va a la baja mientras que México va creciendo esto siempre ha ayudado digamos a un tema que México ha tenido sobre la transferencia tecnológica pero también a desarrollar nuevas industrias y un mercado laboral también vinculado a la parte externa en términos de la rentabilidad pues en realidad este sexenio no se compara incluso mejor que el sexenio anterior pero pues se ve que la rentabilidad empresarial ha continuado bastante bien y bastante sana esto un poco por lo que mencionábamos sobre el mercado interno pero también porque ha dado más oportunidades comerciales a las empresas de poder seguir invirtiendo en México el riesgo país se ha mantenido bastante moderado yo diría que incluso ha bajado con respecto a otros sexenios lo cual muestra entre otras cosas que la economía está sana las finanzas públicas están sanas y la macroeconomía se ha mantenido con una estabilidad notable respecto a varias economías latinoamericanas y a varias otras economías que no son de mercados emergentes o comparables con la nuestra entonces para finalizar pues quisiera hacer algunos comentarios sobre finanzas públicas y mostrarles lo que yo creo es los cambios de tendencia más importantes que se dieron en términos de finanzas públicas durante este sexenio entonces son son varias variables las que tenemos aquí las tengo aquí para mostrar pero yo destacaría por ejemplo el gasto en protección social pues ahí se ve por ejemplo claramente como a partir de 2018 pues la tendencia que llevaba el gasto en protección social dio un cambio bastante significativo ha aumentado significativamente por muchos otros por muchos programas dedicados a jóvenes dedicados a adultos mayores dedicados a crear esta red de protección social de las que ya le hablaban el gasto en salud el gasto en desarrollo social el gasto en inversión todo esto ha supuesto digamos un gasto mayor sí para las finanzas públicas pero esto se ha financiado básicamente con mayores ingresos y con mejor eficiencia recaudatoria no así con deuda o con aumento de impuestos a algunos grupos como se había propuesto en administraciones pasadas y esto pues básicamente se refleja en lo siguiente ustedes pueden ver que a pesar de que las tendencias en el gasto han cambiado la deuda pública en su versión más amplia lo que llamamos el saldo histórico pues no ha aumentado más que otras administraciones de hecho ha aumentado menos y se ha venido estabilizando fundamentalmente alrededor de 50% del PIB y básicamente buena parte de este aumento yo diría se explica por el periodo de pandemia donde tuvimos una caída en la actividad económica y un déficit mayor pero todo este gasto se ha correspondido como les decía con una fuente de ingresos y se ha tratado en la medida lo posible en no aumentar la deuda más allá de lo necesario por el lado de las empresas públicas aquí también me gustaría recalcar algunos cambios de tendencia importantes sobre todo la deuda de Pemex y la plataforma de producción como pueden ver pues la deuda de Pemex venía creciendo de una manera muy fuerte sobre todo desde 2016 y si no se hubiera hecho nada y si no se hubiera controlado pues esta deuda estaría ahorita rondando los 3 billones de pesos sin embargo de hecho ha bajado con respecto a los niveles que estaban en 2018 alrededor de 1.7 y por en el mismo sentido pues la plataforma de producción de Pemex a pesar de que ha habido menos deuda se ha buscado estabilizar la plataforma y centrarla básicamente en un cambio de paradigma que tiene que ver con una empresa productiva del estado que no está enfocada en exportar solamente petróleo y sacar la renta petrolera sino que ha buscado que esa renta que ese excedente petrolero se quede en México se refine y se busque garantizar la pues estabilidad de los precios de los combustibles garantizar la soberanía nacional en la disponibilidad de hidrocarburos igualmente pues el resultado pues básicamente es que la deuda de Pemex ha venido reduciéndose fundamentalmente si ustedes lo comparan con otras administraciones donde la deuda aumentó muchísimo sobre todo en un contexto donde había precios del petróleo mucho más elevados donde había una plataforma de producción y campos mucho más rentables pues resulta un poco paradójico que la deuda de Pemex haya aumentado no así la producción o la aportación que Pemex tenía a las finanzas públicas ahora pues básicamente se ha tratado de controlar esta deuda y de hecho se ha reducido por lo menos 3.3 puntos porcentuales entonces eso es básicamente unas gráficas que les quería traer básicamente para mostrarles los resultados y los datos duros lo que lo que hemos venido dándole seguimiento aquí desde la Secretaría de Hacienda y lo que creemos que ha sido uno de los pilares más fuertes para apoyar la economía nacional y un poco en contrasentido a lo que se venía haciendo o venía proponiéndose con políticas neoliberales en el pasado entonces déjenme cerrar aquí y pues bueno quedo atento a sus comentarios o sus preguntas Bueno muchísimas gracias Rodrigo por tu puntualidad creo que viene muy bien en torno a los objetivos del curso y le doy la palabra entonces a Enrique Provencio Durazo yo les recuerdo él es especialista en temas de desarrollo social ordenamiento territorial regional también cuenta con una licenciatura en economía por la Universidad de Sonora una maestría en economía por parte de la Facultad de Economía de la UNAM y es bueno investigador y actualmente director del PUED del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM también muchas gracias Enrique por acompañarnos al contrario muchas gracias por la invitación a ti y al Instituto por la oportunidad de participar en esta sesión del curso que tú coordinas y comentar la presentación de Rodrigo Mariscal me da mucho gusto hacerlo y muchas gracias también a Rodrigo por su excelente y muy redondeada exposición como bien dijo Rodrigo la tendencia de lo que venía ocurriendo hasta 2019 era muy clara alrededor de los cinco puntos que él puso sobre la mesa la desigualdad de ingresos el deterioro de las empresas y los servicios públicos tercero la reducción de la protección laboral cuarto la concentración del poder corporativo y quinto la degradación ambiental y como él lo mostró en los cuatro pilares reforzar los ingresos de los estratos más bajos generar grandes proyectos de inversión reforzar las políticas por el lado de la oferta e incrementar la eficiencia recaudatoria han tenido resultados muy claros quiero concentrarme en algunos de estos aspectos y enseguida en la segunda parte de mi comentario poner a discusión dos o tres puntos que en mi opinión necesitan reforzarse para los próximos años tal como está puesto en la convocatoria y en la invitación a este curso el primero de ellos me parece que ha sido un resultado altamente destacable el hecho de cambiar y cambiar fuertemente algunos aspectos que eran como de sentido común de la política anterior previa en particular el tema que mencionó Rodrigo y que es uno de los temas más importantes y conocidos de los últimos años que es el del incremento de los salarios y no solo de los salarios mínimos sino de los salarios en general y de la masa salarial como bien lo dijo Rodrigo es importante como ejemplo de que de que las políticas económicas y en particular las políticas de ingresos tenían arraigadas algunas ideas que habían pasado a ser parte del sentido común y que eran profundamente equivocadas y la contención de la inflación y la política de estabilización que durante cuatro décadas se basó en la compresión de los salarios mínimos se decía que era necesario mantenerla para no desactivar la inflación y no generar desempleo pero desde mediados de los años 90 del siglo pasado muchos investigadores ya venían diciendo que eso era un mito y a pesar de que en la teoría y a pesar de que en la práctica de muchos países estaba claro que liberar los salarios mínimos en particular era necesario para impulsar el ingreso colectivo y el consumo pues México mantuvo esa política de compresión salarial hasta que por ahí en 2014 2015 empezó a discutirse fuertemente empezó a mejorar ligeramente en 2017 18 pero el cambio que vino en 2019 mostró con toda claridad que se podía mejorar el salario mínimo sin generar presiones inflacionarias por un lado y sin generar más desempleo y eso que tan aceptadamente nos ilustró Rodrigo Mariscal creo que es un cambio fundamental y que muestra bien que no hay que casarse con con ideas y teorías que no están corroboradas en la práctica y que más bien resultan planteamientos doctrinarios muy funcionales con otros objetivos pero que no lo eran con el desarrollo social y ese cambio que por fortuna continúa en la actualidad en 2024 por supuesto que necesita ser mantenido para los próximos años quizá ya no se pueda mantener la mejora al mismo ritmo en un momento más voy a decir por qué pero si se necesita porque todavía hay que llegar a un nivel de salario mínimo que garantice por lo menos que queda cubierta la línea de consumo de pobreza para ir a un objetivo muy claro que es erradicar la pobreza extrema en los próximos años la pobreza se ha reducido claramente de 2018 a 2022 seguramente se verá en la estadística una nueva reducción de la pobreza hacia 2024 como ya viene ocurriendo con la pobreza laboral pero en la pobreza extrema que es donde menos reducción hubo es necesario mantener una política para eliminar la pobreza extrema pero la pobreza extrema no se reduce solamente con políticas de ingreso porque es el sector que menos reacciona a la política a la política sanarial pero pongo este ejemplo y lo enfatizo a partir de lo que expuso Rodrigo porque en este aspecto como en otros el cambio de política fue muy claro fue muy claro y con un resultado muy muy exitoso destacaría muchos otros aspectos de los planteamientos que nos hizo Rodrigo pero quiero destacar en particular el tema de la inversión en efecto el anhelo siempre había sido y se había planteado que el coeficiente de inversión es decir la proporción de la formación de capital contra el producto interno bruto llegara por lo menos a 25% y se planteaba se sigue planteando que eso es necesario para poder mantener un ritmo de crecimiento de acumulación de aumento de la capacidad productiva a tasas a tasas a tasas suficientes ¿para qué? suficientes para generar más empleos y para poder reducir la pobreza y en efecto el crecimiento de la inversión en estos años fue realmente espectacular y me parece fue mayor al que se había estimado y calculado hasta alcanzar un poco más del 24% que nos puso que nos puso Rodrigo en su gráfica sin embargo creo que es necesario tener en cuenta que si bien la inversión pública aumentó de manera significativa sobre todo en el periodo 2022 2023 vamos a necesitar para los próximos años mantener un esfuerzo para que la inversión pública se sostenga e incluso aumente respecto a la actual porque la infraestructura como varios indicadores lo muestran en varios de sus temas y en varios de los estados de la república mantiene niveles de rezago muy considerables y por esa razón se necesita que en los próximos años la inversión pública no solamente se sostenga como está ahora sino que se incremente pero hay aquí un problema de acuerdo a las estimaciones que la propia Secretaría de Hacienda ha hecho para los próximos años en los precriterios generales de política económica que se presentaron en abril el panorama para las finanzas públicas en los próximos años no es muy bueno a pesar de la mejora en la eficiencia recaudatoria y a pesar de que en efecto los números macroeconómicos se mantienen bajo control puesto que la deuda pública medida por el indicador de los requerimientos financieros pues de hecho no ha pasado o no lo ha hecho significativamente de 50 puntos porcentuales del producto lo cual es muy manejable aún más diría yo es posible elevar el nivel de los requerimientos financieros por arriba del 50% pero ese es otro punto pero lo que la perspectiva que Hacienda nos presentó para los próximos años no permite ver un crecimiento significativo de la inversión pública y tampoco prevé un crecimiento significativo de los ingresos tributarios del gobierno federal no son mis datos son los datos de los precriterios de política económica que van a cambiar yo lo sé y que en noviembre vamos a tener actualizados con el nuevo panorama para los próximos años pero lo que quiero decir es que a pesar de las finanzas públicas ordenadas y sanas que se han mantenido para los próximos años pues el gobierno federal va a tener algunas presiones sobre todo porque va a seguir aumentando el gasto para las pensiones contributivas y eso no se va a poder bajar y entonces va a haber dificultades para poder mantener esa mejora que Rodrigo nos ilustró en el gasto en protección social en el gasto en salud en el gasto en desarrollo social y por tanto además de mantener el esfuerzo para lograr más eficiencia recaudatoria que todavía tiene márgenes no nada más por los sacrificios fiscales y por otros conceptos pero lo necesitamos hacer para poder aumentar la inversión pública en algunas regiones sobre todo para seguir empujando la inversión pública en los estados del sur en ese aspecto en desarrollo regional concuerdo hay ya un cambio significativo puesto que los estados del sur voy a usar la regionalización de Banco de México han tenido han tenido en los primeros cinco años del actual gobierno comparado con los cinco de los gobiernos anteriores un crecimiento realmente significativo si vemos de dos mil veinte que en realidad equivale al nivel de dos mil dieciocho pues los estados del sur han aumentado diez por ciento en comparación con seis por ciento en los estados del norte o cinco por ciento en los estados del centro norte y ese resultado ese mejor desempeño económico de los estados del sur ha sido resultado principalmente de los proyectos de inversión que han jalado la inversión privada pero fundamentalmente por la inversión de hecho los estados del sur tomando dos mil diecinueve como base han tenido un crecimiento pues tres punto siete veces más en la inversión pública tres puntos o sea trescientos setenta por ciento el resto el resto del país se ha quedado ligeramente por encima del nivel de entonces es decir no ha tenido un crecimiento tan alto en la inversión pública me refiero pero ese efecto que ha tenido la inversión pública en las obras emblemáticas pues ya se empezó a desacelerar en dos mil veinticuatro y por tanto vamos a necesitar recursos adicionales para poder mantener ese impulso en los estados del sur y se cierre más la brecha que ya se cerró un poco en estos años y logremos una reducción de la desigualdad regional que ha sido característica en toda la historia económica de nuestro país pero para lograr eso para seguir manteniendo este crecimiento del empleo tan significativo para seguir reduciendo la pobreza laboral que ha bajado de más o menos 40 por ciento promedio en los años previos a 35 en la actualidad sigue siendo alta pero se ha reducido significativamente para conseguir todo eso necesitamos que la economía mantenga o recupere ritmos de crecimiento importantes para los próximos años no lo dijo Rodrigo pero pues todos sabemos que estamos ahora en dos mil veinticuatro en un proceso de reducción del ritmo de crecimiento de una desaceleración no estamos para nada en una recesión no estamos para nada en una crisis no para nada pero si la economía este año crecerá menos que en dos mil veintitrés y dos mil veintidós y dos mil veinticinco a reserva de lo que pasa en los próximos meses si cambie el pronóstico tampoco tendrá muy buen desempeño económico ahora bien es cierto que el crecimiento económico por sí mismo la tasa de crecimiento en digamos en bruto no es lo fundamental lo fundamental es la calidad social y ambiental del crecimiento económico y la calidad social esta que permita reducir la desigualdad que permita bajar la pobreza que permita aumentar el empleo eso necesita pues necesita crecimiento porque no se puede sostener durante toda la vida un proceso de mejora con economías estancadas esto es algo muy básico pero lo digo porque pues si necesitamos para los próximos años recuperar esa capacidad de crecimiento con los motores que estos años han dado resultado cuidar cuidar que se mantenga la capacidad exportadora por un lado cuidar que aumente la inversión pública y privada por otro lado cuidar que mejore la eficiencia de los procesos productivos y además hay que hacer todo eso sin provocar más deterioro ambiental y creo que este aspecto es crucial nada más que para los próximos años eso va a requerir recursos adicionales hay una estimación de un documento de la propia Secretaría de Hacienda este de necesidades de financiamiento que nos dice que para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de aquí al 2030 se andan requiriendo como 5.8 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto Anual esa es una estimación de un documento de la Secretaría de Hacienda no dice que esa cantidad que es muy alta equivale aproximadamente a 1.7 1.8 billones de pesos por año es mucho dinero el documento no dice que todo eso deba venir de los impuestos o de la recaudación tributaria no lo que dice es que son recursos adicionales que necesitamos pero bueno hay fuentes adicionales en primer lugar porque todavía hay márgenes muy importantes para tener más espacio en la banca de desarrollo y creo que ese es un aspecto que también para los próximos años necesita más énfasis hay capacidad en la banca de desarrollo para tener más créditos con los estados y los municipios para financiar más actividades productivas de mejora de los servicios públicos entre otros también hay más margen por el lado de los bonos sostenibles que ha sido un éxito del que por cierto muy poca gente habla los bonos sostenibles o sustentables los bonos sustentables emitidos por el gobierno mexicano y también por las empresas privadas han sido todo un éxito y a pesar de que sea un asunto aparentemente menor lo que ha mostrado eso no lo es es un asunto muy importante lo que ha mostrado es que hay capacidad de financiamiento y hay que explotar hay que explotar más eso y hay que explotar también más las capacidades de financiamiento que tienen los municipios sobre todo por el lado del previal para que puedan trabajar más en la mejora de su infraestructura y todo eso va a ser necesario para poder mejorar la capacidad productiva y lograr eso que en términos muy burdos llamamos crecimiento económico pero que es básicamente ampliar la capacidad de producción y con esto ya voy terminando Enrique y todo esto puede conseguirse para poder mantener aquellas áreas en las que vamos a necesitar más inversión en los próximos años una de ellas por cierto es la necesidad de acelerar la transición energética de acelerar la mitigación de gases de efecto invernadero y sobre todo de mejorar las capacidades de adaptación ante los impactos del cambio climático y eso va a requerir inversión tanto pública como privada para poder pues lograr una mejor calidad ambiental del crecimiento en los próximos años también necesitamos más inversiones para reducir la contaminación atmosférica que es un punto de altísima importancia en términos de la salud de la población y por tanto del bienestar en pocas palabras a partir de todo esto que se ha construido que se ha logrado necesitamos fortalecer avances y fortalecer esas capacidades públicas gubernamentales para poder elevar incluso la inversión pública para poder financiar una mayor reducción de la pobreza extrema y para poder cumplir con muchos objetivos de medio ambiente y cambio climático que todavía podemos mejorar con esto cierro mi comentario me disculpo Enrique si me excedí de tiempo y agradezco nuevamente la exposición de Rodrigo y la invitación al curso muchas gracias gracias Enrique Rodrigo tenemos entonces un tiempo a ver si gustas pudieras interactuar sobre algunas de los comentarios de Enrique o plan B sería escuchar algunos comentarios en el chat gracias también por levantar la mano y entonces permitir por lo menos una si no es que una segunda ronda y no más no te preocupes ¿qué prefieres? ¿prefieres interactuar sobre algunos de los comentarios de Enrique o de una vez entramos en preguntas como tú gustes? Yo creo que estuvieron muy bien los comentarios de Enrique quizás sería también bueno adicionar a estos comentarios con lo que venga de preguntas y yo reacciono a los comentarios de las preguntas Bueno perfecto Rodrigo mira entonces a ver yo les recuerdo a los asistentes ojalá Rodrigo nos pueda enviar su presentación cantidad de información que habría que revisar con lupa aunque tenga una pantalla grande ojalá nos la pudieras enviar ya varios lo han solicitado antes de darle la palabra en mi función de moderador dos breves preguntas por mi cuenta planteamos con cierto detalle en las primeras dos sobre todo en la primera sesión una enorme cantidad de incentivos fiscales que México ofrece en esta orientación exportadora bajo el concepto de importaciones temporales para su exportación es decir desde el programa de la maquila hace sesenta y pico de años al dos mil veinticuatro Imex y otros en fin México ofrece incentivos muy significativos en términos del IVA del ISR de aranceles etcétera esto se concluimos que esto es a ver es para el ingreso del sector público relevante pero es también muy relevante para una industrialización sui generis con bajo valor agregado campeones mundiales en importaciones pero poca producción etcétera esto se está discutiendo se ha discutido en estos últimos cinco años etcétera etcétera un tema y el segundo tema que estaba implícito en lo que planteó Enrique Provencio y varias preguntas hacen referencia a ello es el tema en fin la necesidad de un o digámoslo así perspectivas de recursos adicionales no múltiples como lo planteó Enrique y una discusión explícita varias preguntas al respecto sobre una reforma fiscal se está discutiendo eso se ha discutido en los últimos años se plantea para los próximos años entonces un grupo de preguntas y yo sugiero entonces tenemos por el momento cinco preguntas con eso terminamos esta primera ronda te damos tiempo y veamos cómo andamos con tiempo entonces empezamos con Alberto Pérez Scholli por favor buenas tardes Alberto está apagado tu micrófono a ver se va a prender en un momento en un momento a ver yo no sé solicitar creo que lo puedes ahora ahí está listo gracias Alberto gracias pues yo agradezco a tanto a Rodrigo como a Enrique sus acertadísimas exposiciones y si efectivamente contamos con finanzas públicas sanas lo cual ha sido un logro de este gobierno indudablemente la emisión de bonos sustentables la de mandar a más largo plazo vencimientos de deuda que ya se tenían y con lo cual va a ayudar mucho al próximo gobierno de la doctora Sheinbaum pero este yo tengo una preocupación que ya también Enrique Provencio mencionó también Enrique es que al menos hay cálculos donde al menos para 2025 contamos con un espacio fiscal porque ese tema no ha sido muy discutido muy analizado creo yo o no se ha publicitado mucho pero el asunto del tema fiscal yo preguntaría a Rodrigo como lo están calculando porque al menos se ha dicho que para 2025 tendríamos todavía un colchón que nos permitiría con las condiciones actuales con el nivel de impuestos actuales de ingresos tributarios aguantar y dar suficiencia presupuestal a todos los programas etcétera así como algunos proyectos que ya está proponiendo la doctora Sheinbaum pero creo que en el 2026 nos vamos a enfrentar a problemas ya hoy en la mañana escuchaba yo a Alejandro Werner que nos dijo que para 2025 él ya pronostica así tal cual una recesión o sea él ya está diciendo que ya viene una recesión bueno yo no sería tan catastrofista verdad si va a haber un alentamiento del crecimiento un cierto alentamiento de la economía pero para 2026 yo creo que sí vamos a requerir ingresos recursos adicionales no solamente para el presupuesto normal de operación las pensiones contributivas y las no contributivas que son en realidad subsidios más los proyectos emblemáticos que vaya a proponer la doctora Sheinbaum no vamos a tener creo yo según unos cálculos que he hecho no vamos a contar con los recursos para ello entonces mi pregunta sería en el sentido de si no consideran que es urgente dijéramos tener cierta urgencia de una reforma fiscal progresiva para 2026 ahorita y recordando que don Antonio Ortiz Mena decía verdad que en este país para aumentar impuestos hay que pedirle permiso a los empresarios así decía bueno entonces pero yo creo que para 2026 se requiere mucha habilidad política y mucha mucha gestión mucha negociación pero yo creo que es ineludible ya empezar a pensar en una reforma fiscal progresiva aquí lo dejo gracias muchas gracias Alberto tenemos cuatro adicionales traten de ser breves por favor continuamos entonces con Mariano Domínguez por favor hola que tal gracias por su presentación muy interesante este yo tengo dos preguntas muy puntuales la primera es ya ya sabemos que el salario mínimo no es una medida del resto de los salarios entonces cómo en realidad estamos controlando cómo sabemos que la masa salarial aumenta solamente con el aumento oficial al salario mínimo y qué mecanismos se necesitan para no caer en la misma en la misma doctrina de que si le subes a unos automáticamente suben los demás esa es mi primera pregunta segundo es con respecto a la a la inflación hace unos días le tuve que explicar a mi hija que era la inflación y acabé muy enredado diciéndole que era una cuestión muy complicada y que no había una receta para este para acabar la inflación porque me decía sí aquí en Estados Unidos la economía muy bien pero tenemos una inflación que nos está acabando el el poder adquisitivo entonces le dije bueno siempre va a haber una inflación porque además es un mecanismo de recolección de plusvalía a fin de cuentas el asunto es la estabilidad y el asunto es la qué tanto qué tanto va a subir la inflación y que no haya hiperinflación sino que tenga un un este un aumento este razonable el asunto es que ni yo me lo creí no sé si la inflación realmente sea un mal necesario una condición sine qua non del modelo productivo o este en realidad cuál cuál sería el objetivo a nivel control de precios o a nivel índice de calidad de vida de los este de este de este plan económico muchas gracias muchas gracias mariano continuamos seamos breves con nacho levy por favor adelante muchas gracias igualmente una felicitación a ambos ponentes mi pregunta va a ser muy breve aquí en la presentación de rodrigo vimos una gráfica donde muestra el endeudamiento de méxico en el periodo en este sexenio que ha sido menor al de otros a los otros dos periodos sin embargo aquí sobre todo en redes sociales cuando uno empieza a tratar de argumentar sobre esa disminución que hubo de la deuda siempre preguntan cuál es el endeudamiento porque AMLO ha hecho referencia a que no se ha endeudado este el país sobre todo para las obras para las macro obras entonces aquí mi pregunta sería cuáles son los factores por los cuales se incrementó esa deuda y cómo poder argumentar esa disminución que hubo en este sexenio no obstante todo lo que los gastos que se hicieron en macro infraestructuras muchas gracias muchas gracias Nacho continuamos entonces con Marta por favor de nuevo si somos breves permitimos que se hagan más preguntas buenas tardes bueno yo creo que que en este sexenio se crearon las macro obras pero falta echarlas a andar falta refinar el petróleo para que se pueda exportar y todos con sus bienes o sea faltan muchas cosas las obras están pero hay que echarlas a andar esa es una la otra es este el aumento no de la deuda sino creo que yo leí en la mañana que nos habían penalizado con 37 mil millones de dólares porque se nos opusimos bueno el gobierno no yo a la minería en el mar y el presidente ya dijo que los recursos estratégicos sobre todo de minería y todo son del país y creo que se debe imponer más impuestos a las minerías porque además han hecho un desastre del país es todo gracias muchas gracias Marta muy amable continuamos con Héctor García por favor qué tal buenas tardes muchas gracias y felicidades por la ponencia muchas felicidades por el manejo de las finanzas públicas porque uno se pregunta pues cómo es que ahora se hicieron tantas cosas y cuando en años pasados pues este eso no se hacía y con los recursos que tenemos sin le darnos más pero bueno yo me uno a las preocupaciones por el tema de las finanzas públicas en el futuro mi pregunta puntual es sobre si existe alguna posibilidad de que el Banco Central asuma un rol más activo como agente de financiamiento del gobierno federal en los en el próximo sexenio y también hay algo que si me me gustaría saber si tienen pensado algún programa algún incentivo adicional a la pequeña y mediana empresa como capacitación incentivos fiscales acceso al financiamiento mejora en la eficiencia de los trámites del SAT yo soy microempresario y la verdad es que es un tema mantener la empresa a flote hay muchos problemas muchos trámites burocráticos mucha ineficiencia y creo que el estímulo a la pequeña y mediana empresa pudiera ser también una fuente importante de creación de empleo y de creación este de pues este más y de recaudación de impuestos muchas gracias gracias Héctor tenemos dos dos preguntas más yo sugiero tal vez darle cabida a estas dos preguntas y entonces terminaríamos con las respuestas por parte de en fin de Rodrigo y de Enrique Provencio entonces continuamos no este con Ángeles Gómez por favor Ángeles nos escuchas probando Ángeles uno probando Ángeles dos te estamos mandando invitación para que abras tu audio pero creo que no responde bueno entonces continuamos con Carlos López última últimas preguntas y sugerencias breves por favor Carlos muchas gracias me escuchan perfectamente es algo breve y desde luego que ahora con las grandes obras que se hicieron en el sexenio que concluye este fue un gran apalancamiento para el desarrollo del sur y sureste del país que no tenía precedentes pero una vez que terminan qué es lo que se pretende hacer por parte del gobierno en los años venideros para seguir apalancando el desarrollo y que no solamente se quede como una obra en donde no se siga con lo que se tiene programado esa parte a mí me preocupa porque ya una vez que pruebas que sí se puede desarrollar una región pues hay que seguir apalancando muchas gracias muchas gracias Carlos en fin Rodrigo cantidad de heterogéneas preguntas más las que se acumulen este no obstante de nuevo ojalá que pudieras retomar algunos de estos aspectos para en fin ser profundizados en el futuro y me gustaría también darle la palabra a Enrique Provencio para reflexionar sobre algunos de estos aspectos sí muchas gracias por sus preguntas me parecen muy pertinentes muy atinadas de las de las preguntas miren yo rescataría las más importantes que sería crecimiento económico y desaceleración de la economía en este año y en años venideros entonces quizá puedo empezar por ahí segundo pues digamos el tema fiscal espacios fiscales consolidación y reforma fiscal que pues si quieren sigo por ahí les puedo dar también algún comentario luego hay otro que me pareció también muy pertinente el último y Enrique también decían el tema exportador el modelo exportador mexicano y comentarios al respecto que estamos pensando también es algo que yo que yo he venido también pensando mucho tiempo y bueno un poco él sembró la semilla porque he leído mucho de de su análisis y quizá también le podría decir un poco lo que hemos estado pensando aquí en la unidad sobre el tema de del modelo exportador y qué ventajas y qué desventajas y cómo se puede ir mejorando luego tenemos el tema del salario mínimo también es un tema importante y pues salario mínimo inflación quizá yo diría que serían los cuatro temas más importantes que rescaté de sus de sus intervenciones entonces déjenme empezar por el crecimiento económico digamos un poco lo que ha pasado en la secretaría y lo que ha pasado en las proyecciones y esto pues se los cuento como anécdota es que el sector privado y analistas y bancos de inversión organismos financieros internacionales han venido siendo muy conservadores en el crecimiento económico y han venido un poco viendo el crecimiento no como una forma prospectiva sino como algo de lo que viene del pasado y han venido errando en algunos pronósticos yo me atreví a decir que casi en los últimos cuatro o cinco años han venido muy por abajo de lo que ha resultado ser el crecimiento económico observado ya al cierre del año entonces con ese con ese este con esa salvedad yo lo que les diría es que al menos nosotros no estamos viendo una desaceleración pronunciada y digamos preocupante relevante para este año para el próximo año y básicamente les voy a explicar un poco las razones de lo que hemos visto en la primera mitad del año en la primera mitad del año lo que vimos fueron choques de oferta que afectaron la actividad económica fundamentalmente vimos paros en algunas carreteras vimos problemas meteorológicos vimos sequías en el norte del país vimos inundaciones y falta de agua en algunos estados y algunas regiones y seguimos viendo el problema global desde que inició la guerra en Ucrania sobre todo este problema global ha afectado el comercio global el comercio de transportes y ha elevado mucho sus costos esto trajo dos consecuencias a la economía nacional en particular la primera es que el choque de oferta afecta la producción de mercancías y de alimentos en particular y genera una presión inflacionaria que al final se traduce en mayores precios pero también se traduce en menor actividad económica y esta actividad económica encadenada con los sectores productivos el secundario y el terciario acaban por afectar el ritmo de actividad económica es decir el efecto que hemos visto en precios agrícolas y la contracción de la producción agrícola se vio reflejada en menor producción manufacturera sobre todo en aquellas industrias relacionadas con alimentos bebidas alimentos procesados y en el lado de servicios también fue afectada sobre todo en servicios que le llamamos de recreación hoteleros turísticos y comercio transporte y comercialización nosotros creemos y les digo pues estos hay una hay una amplia incertidumbre sobre qué tanto va a ser esto pero nosotros vamos a ver o ya hemos visto que estos choques de ofertas se han venido diluyendo en estos en estos últimos meses de tal manera que al menos esperamos que estos choques de oferta que limitaron la capacidad productiva de la economía nacional influyeron o presionaron los precios se van a ir diluyendo y esto va a generar en sí mismo crecimiento ahora siempre y cuando la demanda externa y la demanda interna se mantengan creciendo a un ritmo natural o normal que es algo que al menos hasta ahorita no hemos visto un factor que esté presionando que esté limitando esta capacidad vamos a seguir viendo crecimiento digamos normal o yo diría un poco menor que el año pasado pero fundamentalmente va a estar mucho más arriba que lo que muchos analistas esperan y para 2025 digamos otra vez hay un hay una incertidumbre relacionada con decisiones de política pública que se van a estar tomando por parte de la próxima administración pero también por parte de nuestros socios comerciales que tienen ellos mismos también ahorita un proceso electoral donde pues básicamente la moneda está entre uno y otro y no se sabe muy bien cuál van a decidir y la calidad y las políticas públicas que se van a llevar a cabo pues también difieren ahora bien hay algo que yo creo que independientemente de qué candidato gane en las próximas elecciones va a haber o ya hay de hecho un cambio en la visión que tienen nuestros socios comerciales con respecto al comercio internacional en particular ellos están tomando una postura donde quieren aumentar la producción manufacturera interna y buscar relocalizar muchas empresas en países como México o en países donde podrían ellos tener mucho mejor este políticas mucho más adecuadas a lo que ellos están esperando de tal manera que la próxima el próximo año nosotros esperamos que la actividad manufacturera mejore mucho más y este sea un factor que va a jalar la demanda interna de una manera importante ahora el mercado laboral mexicano y la demanda interna también se va a mantener porque claro los proyectos prioritarios y los proyectos sociales esos ya tienen una base social que no se va a mover no va a haber un ajuste eso se va a mantener y si acaso la la nueva administración está proponiendo un incremento una mejor en algunos proyectos y en algunas prestaciones sociales en particular ya sabemos las becas para los estudiantes de escuelas primarias secundarias y adicionar mujeres entre 60 y 65 años al programa de pensión de adultos mayores de tal manera que al menos nosotros en la parte de finanzas públicas y en la parte de economía vemos que estos digamos estas fuentes de crecimiento estas fuentes de demanda están alineados para que la economía mexicana no experimente una desaceleración al menos no como la que tienen muchos analistas en sus pronósticos de salida y esto bueno se va a ir viendo claramente conforme vayan saliendo nuevos datos eso es el tema de crecimiento ahora el tema de finanzas públicas reformas fiscales y presiones digamos de largo plazo por la parte contributiva no contributiva pues yo lo que les diría es que en el en el espectro político creo que ha sido muy bueno que la administración del presidente haya sentado una base muy importante de que las finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica va a ser un objetivo primordial y se va a seguir respetando eso ha sido un un encargo que él ha dado a todos los secretarios de que las finanzas públicas y la actividad económica y las la macroeconomía se mantenga estable porque eso es un requerimiento básico para que la la gente más necesitada la gente más pobre no sufra por estos choques que venían y estas crisis entonces eso yo creo que va a ser algo que se va a mantener y esto nos ha permitido que no tengamos que recurrir a reformas fiscales para estabilizar la economía como antes se hacía antes no sé si recordaran cuando venía un choque fuerte de oferta venía una crisis luego luego se iban la hacienda pública a jalar a recaudar más o buscar más impuestos para estabilizar la las finanzas públicas hoy las finanzas públicas están estables y si en algún momento se decidiera por la siguiente administración o alguna otra administración buscar aumentar los ingresos para darle más financiamiento o buscar bajar más recursos eh eh al gasto pues esto se podría ir discutiendo paulatinamente sin necesidad de apresurar las cosas por ahora yo creo que ha sido bastante exitosa la estrategia de evitar la corrupción evitar eh privilegios a grandes este a grandes contribuyentes evitar que digamos que la ley no aplique para todos esto ha dado un montón de recursos a la hacienda pública y yo creo que todavía tenemos un buen margen para poder seguir buscando fuentes de eficiencia recaudatoria y fuentes de recaudar menos y de quitar este espacios para evasión y ilusión de impuestos desde luego eh pues en algún momento se podría estar pensando en buscar algunas fuentes adicionales y pues bueno ya eh me parece que ahí mencionaron algunos impuestos que podrían ser este recaudatorios pero a la vez también correctores de algún tipo de inequidad o algún tipo de de disparidad en los ingresos sobre el la parte de las presiones de las pensiones yo lo que les diría es que eh también he escuchado muchas notas y mucha gente está preocupada por eso lo que yo les diría es que cuando ustedes analizan el crecimiento de esas pensiones con la inflación y con la dinámica poblacional eh nunca se analizan en relación a cómo está creciendo la actividad económica y eso es muy importante porque entre más crece la actividad económica la base de comparación o la la base de recaudatoria también crece entonces cuando nosotros hemos estimado cuánto nos podría dar esto cuánto podría ser el costo a veinte treinta veinte cincuenta en realidad el costo no es mucho más alto eh para la parte no recaudatoria si acaso podría llegar a ser entre 1.4 1.5 por ciento del PIB ahora no es poca cosa pero tampoco es una presión que nos vaya a desestabilizar las finanzas públicas de la noche a la mañana es algo que va a aumentar paulatinamente eh y en algún momento si en si esta presión lograra o comiera ingresos y necesitaran otras fuentes alternativas se podría buscar eh hacer medidas por el lado de los ingresos para poder compensar esta recaudación eh ahora digamos no me gustaría acabar este tema sin antes decirlos que el problema de las pensiones responde a un problema en el ámbito laboral que no se pudo resolver en su momento y este es que el nivel de informalidad que tiene la actividad económica de la economía mexicana llegó a niveles muy altos y todavía sigue alto en el sentido de que hay mucha gente que tiene un trabajo informal y no tiene una garantía de una pensión para cuando se jubile esto es un tema serio porque puede ocasionar una vulnerabilidad a población mayor a población que ya no tiene eh o que ya está en una edad de donde su su oferta laboral puede ser eh no está en las condiciones óptimas de tal manera que necesitamos como país buscar primero una solución de largo plazo al tema de informalidad y buscar que la gente tenga un seguro por el lado eh digamos formal de poderse jubilar con una pensión entonces yo como lo vería es que esto es un tema sí que puede dar presión eh en las finanzas públicas pero eventualmente lo que se tiene que hacer es resolver un problema eh digamos mucho más profundo que es buscar la formalización de la de la de la economía ahora en términos eh estos finanzas públicas en términos de eh perdón se me fue la ah de de la digamos del del sector exportador y digamos el modelo exportador ideal completamente cierto digamos uno de los grandes rezagos o algunos deudas que dejó el T-MEC y el el Telecán yo diría eh es dos principalmente la primera fue que el TLC no ayudó a resarcir la disparidad en el desarrollo regional el el Telecán básicamente favoreció la región del norte del país una franja muy concentrada y ese crecimiento esa actividad nunca se reflejó o nunca se vio permeada a otras a otras regiones de México ese fue un gran tema y eso lo tenemos muy muy claro el segundo tema que tampoco se logró es que la planta productiva no se encadenó a estas empresas exportadoras México todavía tiene una baja eh eh digamos contenido nacional de exportación que eh no está vinculado con empresas eh mexicanas básicamente si ustedes analizan las empresas que exportan más y que son más productivas estas empresas básicamente importan mucho pero también exportan mucho y no se ha logrado encadenar estos estas empresas exportadoras con otras empresas mexicanas eh básicamente hay una integración muy vertical de los estados eh exportadores donde estos estados importan y exportan en sí mismos pero no importan dentro de su ámbito regional y esto también es un tema que que está muy muy claro por el lado de nosotros además del tema laboral y del tema de precarización del salario entonces yo creo que eh algo que sería muy bueno estar pensando y algo que estamos pensando es cómo buscar o buscar la forma de encadenar empresas nacionales con empresas extranjeras que cuando ellas vengan a invertir las empresas nacionales tengan una cadena de proveeduría suficiente para poderse encadenar con estas empresas y que no lleguen en un término aislado donde pues el desarrollo y digamos el encadenamiento y el el cómo se difum cómo se diluye o cómo se difumina este este esta actividad económica no quede solamente encapsulado en un lugar sino que se permea todas las regiones de México esto es un tema yo diría fundamental y qué bueno que lo trae Enrique a colación y en este sentido también me gustaría hacer el comentario sobre lo que decían de los grandes proyectos de desarrollo y qué tanto va a dar de crecimiento y déjenme ponerles un ejemplo del Tren Maya que es muy característico sobre esta facultad que tienen estos estas inversiones para poder ayudar a que la inversión se esparza por todo el territorio y sobre todo en una región solía ser el caso o es el caso de que el turismo que llega a la parte Maya a Cancún suele ser muy concentrado y se encapsula otra vez en esta región si era el turismo de esa región no se permea y no se distribuye a lo largo de la de la península sino que simplemente se encapsulaba ahí y la gente que llegaba a los a los hoteles pues básicamente se quedaba ahí en los hoteles o se movía un poco alrededor de esa zona y luego muchos de esos hoteles ni siquiera eran nacionales ni siquiera tenían un este un capital nacional y las ganancias y las regalías ni siquiera se quedaban ahí muchas veces había paquetes de de turismo que se vendían en otro país y los ingresos ni siquiera pasaban por por México entonces la idea de estos proyectos de infraestructura es justamente que los turistas que vienen a México que vienen a buscar el turismo en playas o buscar zonas arqueológicas ese turismo y esa actividad económica esa derrama económica se llegue a todas las regiones de la península y no se quede encapsulada en una sola región porque pues no es este digamos no es una fuente de desarrollo es una fuente solamente de regalías o de ganancias para unos pocos entonces lo que nosotros hemos visto es que estos proyectos eventualmente van a buscar tener esa derrama económica y buscar tener un desarrollo regional mucho más equitativo y mucho más extensivo de las regiones y finalmente en términos del salario que también pues es una preocupación digamos legítima lo que yo les diría es esto es que si bien el salario mínimo es un indicativo y nadie no no es a fuerza que ese salario se tenga que hacer por parte de un empleador si recurre a medios informales de emplearse pero lo que sí hemos visto es que ese salario está afectando la distribución de los salarios más bajos es decir cuando el salario mínimo empieza a crecer la distribución de los salarios bajos empieza a crecer también con este salario mínimo ahora no crece en igual medida la distribución se mueve de una manera mucho más despacio que el crecimiento de los salarios es porque un salario cuando uno aumenta no se veinte por ciento el salario no todos los trabajadores están exactamente recibiendo el salario mínimo de tal manera que su aumento no es veinte por ciento algunos están justamente en el salario mínimo pero dentro de la distribución muchas veces se ubican entre la banda del salario mínimo viejo y el que va a ser el salario mínimo nuevo de tal manera que el aumento efectivo del salario no es veinte por ciento sino que a veces suele ser ocho siete por ciento este ha sido el caso por ejemplo del año pasado y otros años entonces yo creo que todavía hay margen para poder seguir ajustando y sobre todo un poco aludiendo a los comentarios que decía Enrique pues necesitamos garantizar que el salario mínimo pueda tener capacidad de compra al menos de una canasta de subsistencia entonces perdón si me extendí un poquito pero quería digamos contestar puntualmente las preguntas más relevantes que tenían aquí entonces aquí este gracias Rodrigo Enrique Provencio no sé si tuvieras algunos comentarios a las múltiples preguntas gracias gracias Enrique entiendo que ya estamos apretados de tiempo pero me quiero referir al tema que puso sobre la mesa Alberto Pérez saludos Alberto y que también tocaron otros en el chat César Enrique y de manera crítica también César González de Orizaba entre entre otros y lo que lo que ellos ponen o lo que algunos ponen sobre de la mesa es si se requiere o no una política fiscal agresiva para mantener el ritmo de crecimiento y si no todo puede ir mal no no hay que propiciar ese malentendido entre paréntesis yo no creo que 2025 venga con una recesión como como alguien mencionó a propósito que creo que Alberto mismo a propósito de Werner no pero lo que sí es probable es que sin una mayor capacidad de financiamiento público tampoco sea posible implementar políticas más agresivas de inversión y de por ejemplo educación y que por tanto el escenario más probable sea el de un crecimiento relativamente bajo muy por debajo de lo que pues de lo que se dijo que podíamos aspirar y tampoco es cierto que sin una reforma todo se va a ir al caño no claro que no sino que pero que pero sí estaríamos en el riesgo de que estuviéramos en un escenario inercial yo yo creo que sí hay oportunidades en efecto hay márgenes en algunos en algunos conceptos pero que lo lo urgente es mantener el esfuerzo recaudatorio por mayor eficiencia por hacer que todo el mundo pague lo necesario y y mejorar y mejorar progresivamente luego en efecto tiene que ser una reforma una reforma progresiva de lo del salario lo que iba a decir ya lo dijo Rodrigo esta relación entre salario mínimo y salario medio creo que es este muy importante y respecto a lo que explicó Mariano me parece que se le fue la señal al doctor Enrique Provencia si fue Enrique y no fui yo ¿verdad? si tal como lo que ha comentado posiblemente se le podía ya se salió creo si bueno bueno miren a ver son las 5.33 este tratamos de ser muy respetuosos del tiempo de todos este vamos a tener el próximo miércoles una muy interesante sesión cuarta de 5 sesiones alternativas al neoliberalismo a discutir y a el tema de justamente de empleos y salarios ¿no? entonces este vamos a poder profundizar con detalle el tema este entonces yo lamento se veo hay dos o tres personas con la mano levantada yo me disculpo de antemano me hago responsable y le doy la palabra a Mauricio que sé que tiene un grupo de anuncios ¿no? gracias de nuevo Mauricio sí muchas gracias compañeras compañeros a los ponentes solamente comentarles a todos los participantes que la liga de asistencias ha estado pasando consecutivamente en el tema correspondiente del chat del zoom espero por favor que puedan llenar el formulario recuerden que deben de tener al menos cuatro de las cinco conferencias que se han estado llevando a cabo también comentarles que aquí en el chat estamos colocando la página la liga de la página donde se están subiendo todos los materiales y contenidos aprovechando en ese sentido al doctor Enrique Mariscal si nos puede compartir por medio de Jimena que en este caso es nuestro enlace la presentación con la que estuvo trabajando el día de hoy para que por favor podamos subirla a la parte correspondiente de la página ah pues por acá también está la compañera Jimena le voy a mandar abrir su su audio para que si justo les quería comentar que ya tengo la presentación me la acaba de mandar Humberto muchísimas gracias Rodrigo muchísimas gracias por el apoyo entonces ya te las envío para que esté en su correr muchas gracias gracias muchas gracias Jimena bueno pues entonces ya tenemos la presentación yo me comprometo a subirla hoy mismo a la página para que todas ustedes puedan acceder a ella y también comentarles que también esta sesión se está grabando por lo cual la van a poder encontrar también en el tema correspondiente de la página pues de mi parte sería todo regreso los micrófonos aquí con el doctor Enrique y el ponente que tenemos hoy Rodrigo Mariscal si no solo para agradecerles a los asistentes muchas gracias Rodrigo Mariscal no Enrique ya somos suficientes Enrique soy este gracias a Enrique Provencio también por su por su por su tiempo y bueno continuamos en contacto Rodrigo Enrique sobre estos temas desde una perspectiva me parece que muy provechosa en aras de buscar procesos de aprendizaje ¿no? creo que hay mucho ahí de jugo que sacarle a los análisis existentes sobre estos temas exportadores importaciones temporales reforma fiscal etcétera ¿no? muy buenas tardes a todas un querido abrazo gracias de nuevo Rodrigo y Enrique gracias un abrazo a todos gracias Rodrigo disculpenme un apagón me arregló el zoom es bueno que alcanzé a despedirme de ustedes y agradecerles nuevamente hasta luego sale buen día hasta luego hasta el próximo miércoles por favor gracias